Los niños tenemos la energía de una bomba atómica, la curiosidad de los gatos, en la forma más grande de todo el planeta. Somos felices por la Navidad, los regalos, los dulces y los animales, pero también somos felices con este popito. Estudias en casa con un año ha sido muy divertido porque hemos podido ver televisión juntos, jugar y reírnos y hoy queremos festejar junto a ellos que algún día también fueron niños. ¡Feliz Día de los Niños!